¿Qué vamos a hacer? Bueno, aquí estamos ensayando una canción que se llama Vuelve a mí, a ver qué tal, cómo nos salen Los amantes de la sierra, agrí y atamente Claro que sí Para la raza del Facebook Y aquí va Cuichi Y el Cuichi ahí está también presente Con nosotros Y aquí estamos ensayando esta canción A ver cómo sale, espero que les guste Siento la vida Durante partir Cuando te muero Recuerda el momento Por favor, regresa Regresa ya Por favor, mi amor Dame otra oportunidad Mi vida ya perdí su normalidad Por favor, regresa Siento la vida Siento la vida a tu lado partir Cuando te recuerdo Recuerda el momento Por favor, regresa Por favor, regresa Regresa ya Por favor, mi amor Dame otra oportunidad Mi vida ya perdida Sin normalidad Por favor, regresa Ay, que da amor Ay, que da amor Ay, que da amor Ay, que da amor Gracias por ver el video